Estamos con el campeón del torneo del abierto de Doha para la cuarta categoría, Augusto Costa, que derrotó a Leonardo Lucas González por 6-2, 4-6 y 6-0. Bueno, imagino la alegría de este título, ¿no es cierto Augusto? Muy feliz porque estoy volviendo al circuito tenis después de dos años y medio de no haber podido jugar y llegué a semifinal de un torneo y gané otro y no estoy para este nivel o no estaba inicialmente, así que más que felicidad y bueno, ahora empezar a tener más constancia. ¿Se siente extraño el hecho de no jugar hace tanto tiempo, volver y en los primeros torneos ya llegar a instancias decisivas y bueno, como este caso de Doha, poder ganar el título? Sí, sí, es extraño pero también, o sea, me siento un poco limitado y me gustaría arriesgar más pero bueno, es cuestión de empezar a entrar en timing, pero no, sinceramente no me lo esperaba. Yo entré a ver qué onda y no estoy tomando clases, con lo cual estoy jugando solo partidos de torneos y lo que siempre hice y creo que es lo que me destaca es que corro todas las pelotas y bueno, se ve que corrí bastante este torneo. ¿Cuán importante es ganar un torneo y saber que no estás jugando tu mejor tenis? Sí, te da una confianza tremenda para lo que viene el año y bueno, esperemos que ahora con esta confianza podamos llegar a instancias finales en el resto de los torneos. Ajá. Hoy se vio un partido largo, se vio un partido desgastante, lo imaginabas así. Además estaba pronosticado lluvia y nos comimos el sol en los ojos todo el partido y la verdad que ese factor no lo teníamos pero sí, típico partido largo de no arriesgar y jugártela demasiado y eso hace que cada punto haya que pelearlo un montón en condiciones climáticas un poco complicadas. Pero bueno, me la manqué físicamente, sé que Leo puso todo pero se notó que en el último set estaban bastante desgastados así que bueno, pude sacar la diferencia. Ajá, ¿en qué aspecto sentís que tenés que mejorar como para ya pulir del todo tu juego y poder ser uno de los potenciales para la cuarta categoría? Y saque y drive sobre todo porque no estoy con mucho timing en el drive y eso en esta categoría es muy importante porque hay que tirar más winners de lo que estoy tirando yo que creo que hoy conté uno. Así que con este nivel de winners creo que tengo un techo así que vamos a ver si empezamos a arriesgar más. Ajá, ¿en el partido de hoy el último set que fue 6-0? ¿Por qué pensás que se dio así tan fácil a tu favor? Porque a Leo le costó mucho ganar el segundo set, iba 4-1, yo me puse 4 iguales, tuve chance de 5-4, al final lo perdí pero ahí me di cuenta como que había quemado todos los cartuchos y entonces en el último set me dediqué a hacerlo mover y creo que esa fue la diferencia. Muy bien, muchísimas gracias entonces a Augusto Costa, campeón de 2-4 categoría, dedicatoria, ¿qué quieras hacer? Por supuesto, tres personas que me acompañan en este torneo, Ceci, mi hermano y Bicho y particularmente a Gastón Rossi, ese eterno jugador de circuito de tenis que me introdujo en el torneo y que bueno, pese a sus limitaciones insiste y esos son los valores que tenemos que resaltar me parece en circuito de tenis. Darle, darle y bueno, Gastón es una de esas personas que expresa esos valores y además el año pasado ganó un título y quiero dedicarle este título a él porque sé que van a venir más en su carrera. Felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias.